Hola amigos en este vídeo les voy a mostrar este camión tipo europeo como le dicen por acá camiones chatos Este es de la marca Foton y lo que me gusta es que te ofrece dos años de garantía sin límite de kilometraje Imagínense esos dos años de garantía Ya que hay empresas que te dicen te voy a dar un año de garantía o ciertos kilómetros Y aquí con Foton es sin límite de kilometraje Por eso es que se están vendiendo muchos de estos camiones por la garantía que da Y es que muchos dirán es una marca china Si es china pero por dentro cuenta con un motor americano Cummins modelo ISG de 460 caballos de fuerza Eso en esta versión porque hay otra versión para jalar doble remolque con 560 caballos de fuerza Y cuentan con una transmisión alemana ZF Trackzone de 12 velocidades automatizada con retardador O sea el Intarder Que aquí abajo en los comentarios también les dejo el vídeo más a fondo cómo funciona el retardador Cuenta con un peso total el camión de 9 toneladas y arrastra o sea jala 46 toneladas Y en la versión más poderosa puede arrastrar hasta 65 toneladas Todo esto como la transmisión el peso combinado está en su página que les dejaré aquí abajo en los comentarios y en la descripción Para que vean todas las especificaciones completas Y es que por el precio de estos camiones no le piden nada a otras marcas como Mercedes Benz Podemos tener todo eso a menor costo Así que si les interesa un camión de estos y son de México Pueden llamar a la sucursal que está en Querétaro Ya que tiene camiones de entrega inmediata Y aparte en Querétaro se encuentra las sedis de lo que son las piezas para fotón Así que marquen a fotón de Querétaro Aquí abajo en los comentarios les voy a dejar los links para que les hagan alguna promoción válida Si les dicen que vieron el camión aquí en este canal de Carmalanocho Y aunque sean de aquí de México y sean de otro estado Pueden marcar para que pregunten a ver si llegan algún arreglo Y si no pues también en la sucursal que ustedes vayan comenten que aquí vieron el camión Como también si son de algún otro país Díganles que aquí lo vieron Y al menos en esta sucursal te dan tu gato de 50 toneladas Una llanta de refracción Y la herramienta para quitar las llantas Ahorita más adelante les vamos a abrir la cabina para que vean todo el motor Primero vamos a empezar por el interior y la comodidad que tiene este camión Para que vean todo lo que tiene Aquí tiene para romper un poco el aire Vamos a empezar con la puerta de este camión En algunas otras marcas de este tipo de modelos La puerta no cubre todos los escalones como lo estamos viendo aquí Y en esta puerta solamente deja un escalón Al momento de cerrar la puerta Esto nos va a ayudar a que las personas no se suban tan fácil a la cabina Que a veces por ejemplo estamos dormidos y se suben Ya sea para ver o tocar O los vendedores que nos encontramos a veces en la calle Cubriendo estos escalones ya no se pueden subir tan fácilmente Al abrir la puerta tenemos un seguro Que es para abrir la guantera que está a un lado Solamente jalamos y se abre Vamos a tener un espacio para poner cosas que nos queden más fácil a la mano Al abrir la puerta pues tenemos una luz de cortesía debajo de la puerta Para que en la noche podamos ver los escalones Así es como se ve la puerta Vamos a verla más de cerca para que vean Y vamos a subirnos al camión Tenemos dos agarraderas de fácil acceso para subir fácilmente al camión Una del lado izquierdo y otra del lado derecho Y hasta la puerta tenemos para un portavasos Voy a poner aquí una botella grande Y si cabe Y de este lado para poner cosas está bastante grande Ya que algunos camiones vienen con esto muy delgado No puedes meter nada más que papeles Aquí tenemos una bocina De este lado los básicos botones Cerrar y abrir puertas Subir y bajar vidrios Aquí para mover el cristal El izquierdo o el derecho Desempañador que llega directamente Nuestros dos espejos retrovisores Del lado del copiloto también tiene un pequeño espejo arriba Para ver los carros que vienen a un lado Aquí la mano queda no tan lejos como en otros camiones Aquí está bien para apoyarte Por aquí tenemos otro pequeño compartimento Otra cosa también de estas puertas No sé si les ha pasado A mí me pasó una vez Es que cuando la puerta estaba abierta De repente se ponía el seguro Y si se ponía el seguro y hacía aire Una vez se me cerró la puerta Entonces con esto ya la puerta no se les va a cerrar Y si llegaran a apretar el botón de cerrar las puertas por accidente La puerta no se va a cerrar si está abierta Y aquí en el asiento los básicos controles Para las bolsas de aire del asiento son Alumbar, inflar, desinflar Y este para subir y bajar Ahorita se los muestro mejor Aquí tenemos botones Por ejemplo este si lo ponemos en automático Se va a inflar donde tú lo tenías Si le ponemos exit se desinfla Aquí tenemos otros botones para configurar mejor Estos son seguros para el asiento Que no se mueva para bloquearlo Y de este lado tenemos para que se mueva esto Hacia adelante o hacia atrás Ya que en algunos otros camiones no tenemos esto Y si ayuda bastante ya manejando Una palanca más abajo para mover el asiento completo Adelante y atrás Y el botón de aquí atrás para el respaldo Vamos a ver ahora los botones que están en medio del asiento El botón que está hasta atrás del asiento Como ya les había dicho Subir y bajar el asiento El botón que está en medio Es para inclinar el asiento hacia adelante o hacia atrás Y el primer botón Es para el amortiguador del asiento Si quieres la suspensión muy dura Esto va a depender del peso de cada persona Para que con las imperfecciones de la carretera Amortigüe un poco tu cuerpo El asiento también está cómodo Me siento muy bien Aquí como les decía Esto es para adelante y atrás Para personas más largas o cortas Está perfecto De este lado izquierdo tenemos las luces Para inclinarlas o subirlas un poco Luces para atrás del camarote Y este botón de EBI Me parece que es para el escáner Y claxon Tenemos dos claxon Este Y lo que es el de aire Y para que vean las luces Aquí Es para neblina prendida Y aquí nos indica otro Que ahorita lo van a ver Y las luces prendidas y apagadas Y pues aquí las altas Como en todos los carros Direccionales Izquierda Derecha Aquí tenemos nuestro tablero Que indica los kilómetros por hora La presión del aceite Combustible Aquí tenemos temperatura del anticongelante Y lo que es para cargar el aire De este lado Del lado derecho Pues las revoluciones Aquí nos indica en línea verde Como ya les había dicho en otros videos Las revoluciones correctas De 1000 a 1500 Y aquí en el panel de instrumentos Esto lo pueden controlar Con lo que son estos botones Y aquí ustedes pueden ver Todas las opciones que tiene Ver el kilometraje Ver el rendimiento Entre otras cosas Después nos marca la temperatura Ahora La velocidad Kilómetros Aquí los botones para controlarlo Así como ver otras cosas en el tablero Y el nivel de combustible Ya le falta Ahí también tiene sensor para la puerta abierta Ahí la abrieron del lado derecho Y nos marca que hay una puerta abierta Y de este lado Subir volumen Subir y bajar Llamadas Aquí del lado derecho La palanca para los limpiaparabrisas Más rápido Más lento Aquí tú lo puedes mover Hacia arriba no funciona Ni empujando Solamente hacia abajo Que sería el retarder Este es el signo del retardador O intarder El primer paso Segundo paso Tercer paso Cuarto y quinto Son cinco pasos Entonces Ya manejando sería Primero Segundo Tercero Cuarto Y el último Quinto El más potente Para el volante Ya si con el carro prendido Presionan Es neumático Y ahora si lo podemos mover Ya sea Hacia adelante Hacia atrás O también subirlo O Empujarlo hacia abajo O subirlo como quieran Y para trabarlo Abajo ya no Porque pues Es para Destrabarlo Lo trabamos O sea lo bloqueamos Y listo Ahí quedó Con movimiento Telescópico Aquí para Las bolsas de aire Subir y bajar Bolsas de aire Aquí está el traction control Para prenderlo Y apagarlo Asistente para subir En colinas O sea que se frene Y que no se te vaya Para atrás el camión Cuando vas a acelerar Un pequeño compartimento Para poner cosas Este es un asistente De colisión Lo apretamos Y ahí en el tablero Se prende una luz A ver si la alcanzan a ver Ahí está Miren No les recomiendo Que lo apaguen en carretera Ya que esto Por si se quedan dormidos Primero que nada El camión va a empezar a avisar Y si ve que ya te estás Acercando mucho Al otro vehículo Con este sensor Que tenemos enfrente Que es como una cámara Va a intentar frenar el camión El fan control O sea que Si no prende Por ejemplo Lo prendes O que vas llegando De un viaje Lo prendes Para que se enfríe más rápido Asistente para mantener El carril Si te sales Pita Y también vibra El asiento Esto ya va a depender Del modelo Que vayan a comprar Tienen que preguntar Si cuenta con esta función Aire acondicionado Pues aquí tenemos Frío caliente Automático Prender el aire acondicionado Desempañar La recirculación Por este lado Tenemos a la izquierda Para bloquear el diferencial El divisor de potencia O sea el interdiferencial Tenemos las luces Para el remolque Esto es el bloqueo De diferencial Y activar el interdiferencial Tengo un video Donde explico Estos dos sistemas Aquí abajo En los comentarios Y en la descripción Les dejo ese video Por si quieren saber Cómo funcionan Estos dos botones Otros botones Para añadir algo También aquí Las intermitentes Aquí abajo El control crucero Más menos Y de este lado Tenemos el botón Para abrir Aquí como pueden ver Tiene un dibujo Para abrir Lo que es la cabina Que se haga hacia adelante En este tipo de camiones Ahorita se los muestro Para tener acceso Al motor Y para abrir Lo que es la cabina Necesitamos apretar Este botón Abrir el switch Y todavía presionar Otro abajo Ahorita se los muestro Aquí tenemos pantalla Pantalla táctil USB Lo típico De cualquier estéreo Aquí tenemos La palanca Manual Automático Neutral Reversa Para hacer los cambios Manuales Tenemos que pasar A manual Y ahora sí Ya vamos a tener El más y el menos Lo que dice DM y RM Eso es Para velocidades muy bajas No se recomienda Ya en carretera Usar esto Solamente Se recomienda esto Para hacer maniobras Siempre vamos a manejar De la M a la R Si van en subida Lo ponen en manual Ya lo he explicado En otros videos Donde manejo Un automático Y ya empezamos A subir o bajar cambios Aquí tenemos Un descansabrazos Lo voy a subir Para que vean aquí Aquí tenemos El palancón Normalmente este palancón Pues viene en el tablero En los otros camiones Y aquí tenemos Para poner el freno Jalamos Y se desactiva Para activarlo Solamente jalamos Y ya se puso El freno de estacionamiento Este freno de estacionamiento Como pueden ver Solamente es una palanca No como en los otros camiones Que tenemos dos válvulas La roja y la amarilla Una para el tracto Y una para la caja Aquí solamente sería Una palanca En lugar de dos válvulas Ya que tiene un sistema Donde reconoce Si está conectado A alguna manguera Del trailer Y así se activa Automática Aquí tenemos Unos compartimentos Para guardar cosas Este lo cerramos Y aquí queda Otro más grande Para poner cosas Les jalamos aquí Y ya se cierran Por acá Para poner más cosas Por aquí también Otros dos De corriente De 12 voltios Y aquí tenemos otro De 24 voltios Con 15 amperes Este es 12 voltios 16 amperes Nunca conecten Algo más alto Porque se puede quemar En la parte de abajo Tenemos para poner cosas Es lo que me gusta Que tiene Para poner muchas cosas Este camión Luego no hallamos Donde poner cosas De este lado Tenemos otras dos Y acá Todavía tenemos otro En la parte del medio Apretamos Y va a salir Una especie Como de tipo banco Ya sea para que te subas Y alcances mejor arriba O también para que te sientes Y puedas escribir En la mesa Que está abajo del colchón Sobre el tablero Pues está bien Algo que me gusta De este camión Es que aquí está plano Para poner cosas En otros Es casi como ese lado Que se van las cosas Hacia abajo En este aquí Tenemos para apuntar Nosotros manejando Pues siempre tenemos Que estar apuntando Los viajes Esta es la llave Para abrir y cerrar O lo pueden hacer manualmente Y esta pues Para encender el camión Por arriba Tenemos esto Para Se puede deslizar Para el sol Hasta arriba Tenemos un compartimento Aquí arriba Otro compartimento Están bastante espaciosos Ahí tenemos otro Otro por allá Y para abrir aquí Lo que es esto Empujamos Y se abre Para que entre aire No se abre totalmente Solamente queda así O si lo quieren Más abierto Y abajo Más para poner cosas Tiene aquí Nuestras cortinas Y por acá Más cortinas Aquí estoy totalmente parado Y sin ningún problema Cabe una persona De dos metros O incluso un poco más De este lado Tenemos más luces Y En la parte de atrás Aquí pues Si cabe alguien Perfectamente Acostado De más de dos metros Cabe perfecto Para poner cosas ahí Más por acá Aquí atrás Para ver la caja O algo Y una litera Esta solamente La jalan De aquí la jalan Con fuerza Y va a bajar Porque es por pistón Entonces tienen que darle fuerte Caben dos personas En este modelo Levantando el colchón Vamos a tener acceso A dos compartimentos Grandes Del lado izquierdo Y del lado derecho El del lado izquierdo Va a tener acceso Desde afuera Que ahorita lo vamos a ver Y el del lado derecho No va a tener acceso Desde afuera Porque del lado del piloto No tiene Solamente del copiloto Y aquí del lado Del copiloto También tienes Bastante espacio Vas cómodo Tienes para poner cosas Aquí tenemos Para abrir y cerrar Bajar y subir ventanas Para las luces también El asiento del lado Del copiloto Se puede levantar Como también Puedes mover el respaldo Para prenderlo Ahí está neutral Piso freno Ahí está prendido Siempre neutral Porque si está En otra velocidad No van a poder Aquí está el estéreo Totalmente táctil Está en chino Pero pues ustedes Pueden cambiarle el idioma Y aquí tenemos Digitalmente Para lo que es El aire acondicionado Ahorita está la alarma Pues de que no tiene aire Bueno para cerrarlo Solamente Ahí pitó Y se prenden Las luces También de aquí Para abrir Cerramos Para cerrarlos Apretamos Y se cierran Para abrirlos Abrimos una vez Se abre el camión Dos veces Y dejamos apretado Y se empiezan a bajar Y bueno pues Los retrovisores Aquí están Se pueden abatir También los empujas Y cierran Ahora si vamos a ver Como se abre La parte de adelante Para checar niveles De aceite Agua Que es muy fácil Abrirla No se tiene que abrir La cabina Para revisar Estos niveles Pero si en algún momento Ustedes necesitan Abrir la cabina Para acceder al motor Como ya les había dicho Dentro de la cabina Apretamos el botón Giramos la llave Para abrir el switch Y después Tenemos que accionar Esta palanca Para abrir La parte de adelante Del camión Porque si ustedes No la abren Al abrir la cabina Se puede romper Lo que es la tapa De adelante Una vez que tú Jalas esta palanca Ya puedes acceder A la parte de adelante Del motor Para checar niveles Checar agua O sea Anticongelante Checar aceite Como también puedes Revisar el nivel De los limpia Para brisas Y el líquido De la dirección Del volante Y así la dejas abierta Ahora si De la parte Del lado del copiloto Aquí ya también Va a depender De la versión A veces viene Del lado del chofer O a veces Del lado del copiloto En este caso Esta del lado Del copiloto Abres una tapa Que esta ahí Empujas una palanca Hacia adelante Y ahora si Empiezas a presionar El botón Se va a empezar A escuchar De que ya Esta funcionando Hasta que abra Totalmente la cabina Una vez que ya Esta abierta la cabina Pues ya tienes Acceso al motor Este es el motor Como ya les había Dicho el Cummins Y para bajar la cabina Sería al revés Regresamos la varilla Hacia atrás Y volvemos A presionar el botón Y la cabina Va a empezar a bajar Así que no cualquier persona Va a tener acceso Al motor A menos que tenga Las llaves del camión Del lado del copiloto También vamos a tener Para abrir Los dos compartimentos Del lado izquierdo En la parte de enfrente Del camión Vamos a tener Un fácil acceso Para subirse Y poder limpiar Los vidrios En la parte de enfrente También vamos a tener Dos tapas Donde se encuentra el jalón Por si te atascas O algo Te jalen En cuanto a las direccionales Tenemos direccionales En la puerta Y en la parte de enfrente En cuanto a los tanques De combustible Vamos a tener En la versión De 460 caballos de fuerza Dos tanques Uno de 420 litros Y otro de 260 litros Y para el DEF O la UREA 65 litros Y en la otra versión Un tanque de 700 litros Esto puede cambiar Tal vez Que sea dividido También en dos Y un depósito De DEF O UREA 65 litros Del lado del asiento Del piloto Vamos a tener Un control El cual lo podemos Utilizar desde abajo Para subir y bajar La altura necesaria Que ocupemos Para enganchar Cuenta también Para mantener la memoria Que tú hayas guardado En el control Esto se puede hacer Con el botón Que está en la cabina Subir y bajar Pero solamente sería Subir al máximo Y bajar al mínimo Con este control Podemos ajustar La altura que queremos Espero que les haya gustado El video Ya saben donde conseguir Sus camiones Y nos vemos en otro video Subir y bajar al mínimo Subir y bajar al mínimo